A ver, cada vez que entran dicen Venus o Marte, cada vez que entran los tres al azar, uno de ellos tiene que decir dónde entra. Vale, perdona, perdona, no lo había entendido, ¿vale? Para que los compañeros vayan a abrir el portal. No sé por qué me sacaba que podía estar a través del escudo ese. ¡Coño! Riki a veces tiene que avanzar un poco para matar a los vistas, para iniciarle vistas a los compañeros, para que no les pueda ser.